¡Es yo! ¡Maménto! ¡Sinor Peque! ¡El Peque! Eh, Kelly Eh, por favor que siga haciendo Ok Buenas Doctor, venimos yo y mi esposa Burro por delante Con mi hija que siga adelante Veo doctor Yo vengo a reclamarle algo Porque estoy curioso Ustedes los médicos definitivamente no se les puede creer ¡Nada! ¡Nada! Pero usted por qué me dice eso a mí ¿Cómo que por qué le digo? ¿Usted se acuerda que hace dos meses yo vine con mi esposa aquí A que me examinara? Claro Y usted me dijo que yo era estéril Sí, efectivamente, usted es estéril Bueno, y ahora ella que vino ayer ¿Por qué le dice que está embarazada? ¡Se les puede creer! ¡No, no se les toque! ¡Ají!